Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras en Plaza Podcast, el podcast literario de Ediciones Plaza. Yo soy Aitor Pilán de Miguel, conmigo están Mamen Monsoriú y Javier Alandes. Hola, chicos. Hola, chico. Qué alegría. Una semana más en un programa tan... ¿Cómo es? ¿Cómo es el programa de hoy? Sensacional. No, no, no. Es que se pasa de especial. Mira que todavía no hemos empezado. Hay que reconocer que el programa número 42 de La Plaza de las Letras, el episodio 7 de la tercera temporada, viene ciertamente cargadito de emociones. Vamos a tener una entrevista verdaderamente salvaje con un academicista que quiere trasladar lo bueno de la literatura a la sociedad. Academicista y premio Nadal. Academicista y premio Nadal, efectivamente. Nos ha dejado un libro que sortearemos en nuestras redes sociales y que es una verdadera locura, que lo podréis ver también en las redes. Vamos a hablar de un clásico que en este caso por fin me toca a mí y también Mamen nos va a enseñar cosas de Javier. No puedo contar lo que va a decir porque como no me lo cuenta nunca, pues no lo puedo poner en escaleta. He dejado de comunicarte, de comunicarme en ese aspecto contigo. Es cierto, es cierto. Es un hecho. Has dejado de comunicarte en ese aspecto contigo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, vamos a arrancar con lo primero, lo primerito de todo, que es el clásico. El clásico recomendado Cuando nos reunimos y comentamos clásicos, Javier y Mamen suelen ser bastante mainstream a la hora de elegir clásicos. Porque los clásicos son mainstream. Eso te iba a decir. Yo de vez en cuando me saco un as de la manga y traigo libros hindúes o libros que tienen 4.000 años. De vez en cuando, ¿eh? En esas reuniones yo salgo diciendo, ya nos ha colado el jimés, el vagabatgita, pero he de romper una lanza por lo que esta vez nos propusiste, Aitor. Muchísimas gracias. En esta ocasión me puse romántico porque el amor es importante y quise hablar de una parte de una novela. La novela se llama El asno de oro, escrita en el siglo II después de Cristo, por el poeta latino Lucio Apuleyo. En esa novela hay un cuento que se llama Psique y Cupido, o lo que es lo mismo, La mente y el amor. Es un cuento corto. Y creo que lo mejor que puedo decir de este clásico es que os ha gustado. A mí me ha encantado. Bueno, nos ha gustado muchísimo. Y voy a romper otra lanza a tu favor, que es que, bueno, la cara que pusimos cuando nos dijiste este clásico fue épica, ¿verdad, Javier? Sí. Pero es que encima me ha pasado una cosa muy curiosa, que es que cuando fui a comprarlo, recibí una edición en catalán. Total, tuve que buscar otro súper rápido y me di cuenta de que tenía este libro en la librería porque es un libro de sorprendente actualidad. O sea, ¿sabes que en las editoriales que suelen publicar romántica, fantasía, etcétera, está muy introducido ahora, está muy de moda el tema de la mitología como parte de... sorprendentemente, ¿no? Pues yo tenía Psique y Eros, Eros y Psique en la librería editado por Umbriel con una portada preciosa. Umbriel pertenece al Grupo Urano. Y cuando lo vi, dije, no me lo puedo creer. Pero tenías... Perdón. Tenía el libro. Pero tenías la versión de Apuleyo. Es que ahora ha salido una novela... fantástica, romántica, juvenil, bastante fiel, pero que no es el texto original de Apuleyo. Pues esta es la que tengo yo, la de Luna McNamara. Pero bueno, es bastante, bastante igual. Supongo que le habrá dado algún toquecito de algo de actualidad, pero es bastante, bastante fiel. Aitor, defiende tu propuesta. ¿Qué nos encontramos? Mi propuesta se defiende con vuestras palabras. Normalmente cuando traigo un clásico, me toca comerme a mí los diez minutos de programa soltando un rollo y ahora estáis hablando vosotros. Con eso se defiende mi propuesta. Es un cuento corto que habla de, evidentemente, mitológico. Tenemos a dioses, evidentemente, del panteón romano. En este caso está escrito en el segundo después de Cristo. Y habla de Psyche y de Cupido. Cuenta la historia de que... ¿Quién es Psyche? Sí que es la... La belleza. Sí, la belleza y la mente. Es la mente, pero era muy bella. Y además era la hija de un rey que le pide ayuda a los dioses. Y los dioses le dicen, mira, para casar a la niña lo que tienes que hacer es dejarla en lo alto de una montaña. Fíjate que, perdón, perdón la interrupción. La historia de Psyche, esa joven, que son tres hijas de reyes, que las quieren casar y demás, Psyche reencarna... O sea, la consideran como la reencarnación de la diosa Afrodita por su belleza. Esa belleza hace que sea adorada por los hombres, pero ninguno se quiere acercar a ella. Correcto. Genera miedo, genera respeto. Por lo tanto, ella considera que su belleza es una maldición. Eso pasa mucho también hoy en día, cuando la mujer está empoderada, tiene un buen discurso y seguridad en sí misma, en lugar de generar que los hombres se acerquen, que sería normal, genera rechazo. Pero sí que, además de ser rechazada o de no despertar un especial interés en los hombres, tiene una enemiga, que es alguien que tiene envidia. Ahora podemos ver aquí reflejada la envidia de su belleza, que es la diosa Venus. La diosa Venus le encarga a su propio hijo, a Cupido, que le suelte una maldición, una maldición de que le tire una flecha de las suyas para que se enamore de uno de los hombres más desagradables, desgraciados del reino, sin saber que ella ya tiene la maldición de que se va a casar con una serpiente que se la va a acabar engullendo, se la va a acabar comiendo. Pero encima le lanza esa maldición. ¿Qué pasa? Que Cupido se enamora hasta las trancas. Que le sale mal. Cupido se enamora hasta las trancas de Psyche, pero tiene trampa. Porque en su devenir, se acaban casando, en su devenir, Cupido solo le pone una condición. Le ofrece todos, todos los bienes materiales y morales que un hombre le puede proveer a una mujer entendiéndolo desde el punto de vista mitológico del siglo II, antes de Cristo, después de Cristo, con una condición. Y es que nunca le verán la cara. Incluso tendrán noches maravillosas de amor, oscuras. Pero en completa oscuridad. Y tú hablabas de la envidia de Venus, pero si hablamos de la envidia de las dos hermanas, que son dos bichas. Son dos bichas. Son dos bichas. Fíjate, tú siempre has defendido y gracias a esas lecturas estoy completamente de acuerdo. Todo está en los clásicos. Todo, pero en los clásicos desde hace dos mil años, de tres mil años, de cuatro mil. Todas las tramas que podemos ver hoy, incluso lo que vemos hoy en las noticias, está ahí. Y aquí está, esta narración nos habla de eso, de la envidia, del síndrome de Estocolmo. Absolutamente. bueno. De ese miedo, del amor que puede ser una fuerza, pero como no lo controles, es una fuerza que arrasa. O sea, es... De cómo también nos dejamos influenciar, ¿no? Y ahí viene lo de las hermanas. Lo de las hermanas, claro. Pues cuando, bueno, las hermanas, bueno, ella tenía un castillo, que es el castillo que le ha dado Cupido, que es un castillo lleno de lujos. Bueno, el único requisito que tiene es que no puede verle la cara a Cupido. Entonces, las hermanas, siguiendo el mismo camino que sigue ella, llevada por el viento del oeste, desde lo alto de la montaña, llegan precisamente al castillo y ahí se encuentran a su hermana, la hermana, claro, ella es pensando que estaría muerta o algo así, la hermana, o sea, sí que les cuenta su situación, que está casada con alguien infinitamente más bello que sus dos maridos, y mira que no le podía ver, claro, bueno, con las mejores condiciones y todo, y senten tanta envidia que la convencen de que tiene que descubrirle la cara, que se la tiene que descubrir, se la tiene que descubrir. Y matarlo. Bueno. Sí, de hecho, ella va con una lucerna y con una espada, ¿sabes? Y le proporcionan las herramientas que necesita, la vela, sí, el cuchillo, todo. ¿Qué pasa? Que ella, cosa que no hay que hacer, les hace caso. Cosa que no hay que hacer, efectivamente. Ella les hace caso y al final, y Cupido se enfada. Le ve la cara a Cupido y Cupido se enfada. Y si os parece, os leo ese fragmento. Venga, venga. Es un fragmentito corto, sí que, con el corazón palpitante, se acercó al lecho donde dormía su esposo. Tenía en una mano una lámpara y en la otra un cuchillo, dispuesta a matar al monstruo que creía que era. Pero al iluminar su rostro, quedó maravillada por la visión que se le ofreció. No era un monstruo, sino un joven de una belleza divina, con alas de oro, cabellos rizados, mejillas sonrosadas y labios entreabiertos. Era Cupido, el dios del amor, que la había elegido para ser su esposa. Sí que se sintió invadida por una mezcla de alegría, admiración y temor. Se inclinó para besarle, pero al hacerlo, una gota de aceite de la lámpara cayó sobre el hombro de Cupido, que se despertó sobresaltado. Al ver la lámpara y el cuchillo, se dio cuenta de que Psique había desobedecido su orden de no verle y se sintió traicionado y herido. Le dijo con voz triste, ¿qué has hecho, Psique? ¿No confiabas en mí? ¿Por qué has querido conocer mi secreto, que era solo para ti? Ahora ya no puedo estar contigo y tendrás que sufrir las consecuencias de tu curiosidad. Dicho esto, extendió sus alas y voló por la ventana, dejando a Psique sola y desconsolada. Bueno, vamos a contarle... Es que yo me quedo muy triste con esto. No, pero el cuento acaba fabuloso. Vamos a contarle a los oyentes que no vamos a hacer más spoiler, pero que el cuento tiene un final feliz, que esto también anima, ¿no?, para la lectura. A mí me vienen siempre pidiendo historias bonitas, historias que terminen bien. A mí lo que me ha encantado es la extrapolación de los temas que toca esta narración con temas de completa actualidad. Es tremendo. Con temas que vemos en las redes sociales a día de hoy. Sí. De esa exaltación de la belleza, esa distancia que hay entre las personas y la belleza. Me ha parecido fabuloso. Aparte está muy bien escrito, ¿eh? Las traducciones actuales son muy buenas, pero es que Apuleyo lo escribe muy bonito. Y luego hay un último tema que es la cabezonería, ¿no? El no desistir, el tener un objetivo, una meta y recorrer lo que haga falta para conseguirlo, para llegar a ello. Eso en el amor igual estaría un poco cancelado a día de hoy, ¿no? Depende, ¿no? Si es mutuo, no está cancelado. Hoy en día está cancelada la escena de los cartelitos de Lo Factuale, ¿no? Bueno, sí. Sí, hemos cancelado tanto. Qué bonita, qué bonita esa escena, ¿no? Es preciosa, pero está como muy cancelada. Depende, yo creo que si es mutuo, bien recibido. Si no es mutuo, venga, chao. El cuento acaba bien porque al final se... Y sin hacer mucho spoiler, al final los dioses permiten que la mente y el amor se entrelacen para siempre y por eso es importante admirar a quien amamos. Y hay un mensaje, así como moraleja, que al final este libro se reduce a cómo hacer que un alma, cualquier alma normal, suba al Olimpo, ¿no? Que es relacionándote con gente, bueno, con dioses, viajando, visitando, conociendo, hasta que por fin das con el ser amado y puedes hacerse a su vida. Los dioses te admiten y te dan los poderes y la inmortalidad para convertirte en uno de ellos. Sí que y Cupido fue un cuento estupendo, pero ahora toca que Javier Alandes, que no se comunica conmigo para hablar de lo que tiene que hablar, nos hable de lo que va a venir a hablar. Así que Javier, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Ay, Aitor, prometo, prometo estar más en contacto contigo para este tema, porque para otros temas estamos muy en contacto, pero para este en concreto prometo. Pues mirad, en los anteriores programas estuvimos hablando sobre el personaje protagonista y el antagonista. Y hoy me gustaría hacer como una introducción en los personajes secundarios. Los personajes secundarios que pueblan todas las tramas. Que al final son lo que le da cuerpo a la historia. Bueno, lo que le da cuerpo, lo que le da profundidad, lo que le da motivos de reflexión tanto al protagonista como al antagonista principal o al villano. Por lo tanto, es un elemento fundamental, imprescindible en cualquier narración. Y cuando vamos a escribir tenemos que ser especialmente cuidadosos en qué detalles deben poseer estos personajes secundarios para que dejen pozo, para que dejen huella en las personas lectoras. Los personajes secundarios son aquellos que están de algún modo subordinados al personaje principal. Puede ser que incluso tengan un peso muy importante en la trama. Pero el objetivo es del personaje principal. Y los personajes secundarios son partícipes de la historia que se narra. Pueden incluso llegar a ser narradores esos personajes secundarios. Si recordáis, aquí en la Plaza de las Letras cuando trajimos matar a un ruiseño Scout de I.H. Es la narradora. Y qué narradora, ¿eh? Es maravillosa. Y sin embargo, en la trama no deja de ser un personaje que ni siquiera tiene una palanca de activación. Bueno, y que su subtrama es pequeñita. Sí, sí, claro. Es decir, que al final está relatando ese acto de heroicidad de su padre, de Atticus Finch. Por lo tanto, estos secundarios intervendrán en la trama de una manera directa o indirecta, pero no la protagonizan. Ojo, secundarios no son los personajes incidentales que aparecen en algún momento de la narración. no es el camarero que sirve un café, a no ser que el protagonista vaya todas las mañanas a esa cafetería y mantenga una conversación con el camarero. Pero no es el incidental. ¿Qué funciones han de cumplir los personajes secundarios? Pueden ser la personificación del objetivo del protagonista. El hijo que ha de salvar, la persona a la que desea enamorar, el adversario que hay que derrotar. Personifican, dan cara y ojos al objetivo de dicho protagonista. Protagonizan tramas secundarias y en esas tramas secundarias se convierten en sus propios protagonistas. Pero son tramas que están sujetas a la trama principal que son menos importantes que la principal. Apoya, y esto es muy importante, el arco de transformación del protagonista. Porque pueden ser sus confidentes, pueden ser sus mentores, pueden ser quienes llevan el conflicto hasta el protagonista. Por lo tanto, el arco de transformación de dicho protagonista se verá apoyado en esos personajes secundarios. Y exploran y participan en las temáticas de la obra, en los temas que la obra quiere destacar. Recordemos que ya en alguno de nuestros programas anteriores hablamos de la diferencia entre trama y tema. Los secundarios pueden encarnar la amistad, el amor, la tiranía, el conservadurismo, la libertad, el tema que esté tocando. Al final, son perchas en las que se apoya al narrador para acelerar la estructura de la trama. Absolutamente. Y además, si no existieran estos personajes secundarios, estaríamos hablando de que las narraciones probablemente se convertirían en grandes extensiones de pensamientos interiores, de monólogos interiores. Los personajes secundarios dan la oportunidad de conversar. conversar y cuando el protagonista conversa también da información a los lectores. Es una forma de mostrar la trama de un modo mucho más ameno. ¿Qué personajes secundarios podéis recordar? La mujer del ciego en el ensayo de la ceguera. Que fíjate que es un personaje secundario narrador. Claro, claro. Ojo, con unas tramas muy potentes. Magnífico. Pero es un personaje secundario. Es un personaje secundario. Es un personaje secundario. Pues mira, no te voy a decir uno en concreto, pero algo que se me suele quedar mucho grabado son esas conversaciones precisamente que decías del bar donde tomas el café todos los días. Por ejemplo, en el libro de Carmen Amoraga, autora que tuvimos aquí hace relativamente poco, el marido de... el padre de una de las protagonistas estaba muerto, motivo por el cual ella asistía asiduamente al cementerio, por problemas y qué hacíamos con la tumba, por qué había que moverla, etc. Pues allí precisamente conoce a la mujer, o sea, perdón, al marido de la mujer con la que está enredada su marido. Es que esto es un... Oye, oye, oye. Cristo bendito de medir la fe. Que trabaja y que es un personaje aparentemente secundario, pero que le va a dar, bueno, le va a dar vidilla, le va a permitir mantenerse en otra cosa. Y eso es un personaje que conoce en la funeraria con quien mantiene un montón de conversaciones, pero que al final, pues como el momento del café, ¿no? Que le acabas contando tu vida, te acabas esperando y puede surgir de ahí incluso una amistad que tú cuando lees el libro piensas que va a derivar en algo más en todo momento. Ese tipo de... ¿sabes? Hay una cierta unanimidad en el mundo de la lectura, de la crítica literaria, en que, venga, nos vamos a inventar un premio, el Nobel al mejor personaje secundario. Y hay una unanimidad en que, por ejemplo, sería Sancho Panza o Watson. Es verdad. Pero es que para mí... Es el mismo personaje. ¿Sancho Panza lo consideras secundario? Sí, 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 absolutamente. Ah, yo lo considero, vamos, protagonista, pero de cabeza. Bueno, es que si el objetivo del protagonista es enamorar a Donza, a Dulcinea, el recuperar la caballería y demás, Sancho Panza no tiene ese objetivo. Cierto. Sancho Panza es un... Acompañante, sí. Y en esa body movie, en ese body film que es... El Quijote. Así que, pues bueno, recordemos que las funciones de los personajes secundarios a la describir tiene que ser la personificación del objetivo del protagonista, la protagonización de tramas secundarias, el apoyo al arco de transformación del protagonista y la exploración y participación de las temáticas de la obra. Te voy a dar un guiño cinematográfico que sé que te encanta. ¿Qué gran personaje secundario es Campanilla para Peter Pan? Bueno, es la voz de su conciencia en todo momento. Es la voz de su conciencia y es la que, además, le impide... Bueno, James Barry así lo creó, ¿no? El personaje de Campanilla que le impide hacer locuras pero además es la voz de una conciencia que unas veces es el ángel y otras veces es el demonio también. Bueno, pero es que en la novela Peter Pan ya es suficiente demonio. Es que Disney ha edulcorado la historia de Peter Pan pero bien edulcoradita. Muy bien, Javier, gracias. Listos, preparaos, nos ponemos las gorgueras para recibir a una persona de alto interés. Venga. seguimos en la plaza de las letras y estamos felices siempre que viene un autor al estudio nos llena de emoción pero es que en este caso es ciertamente especial y yo sé que abuso mucho de esa palabra y sé que mamen me riñe pero es que en este caso lo es porque tenemos muchas cosas que celebrar ya que la Universidad Internacional de Valencia ha tenido una idea brillante para los que nos gusta la literatura que es armar una cátedra y además ha tenido la brillante idea de dar la dirección de esa cátedra a una persona que ya nos ha demostrado fuera de micro que le sobran los motivos. Ella es teórica de la historietista ella misma ha dicho pero sobre todo lo que ella es es catedrática de escritura creativa y estudios culturales por la Universidad de Iowa y escritora creadora yo he tenido la suerte de hablar con ella fuera de micro un par de veces y resulta que transmite una dulzura y un amor por lo que hace que es ciertamente contagioso ella es Ana Merino y ha venido a disfrutar o a dejarse disfrutar un poquito a la plaza de las letras gracias Ana. Estoy aquí feliz en la plaza de las letras y aquí me tenéis encantada de acompañaros. El motivo de tu visita evidentemente es la cátedra del planeta de la que ahora hablaremos pero has traído una edición preciosa del mapa de los afectos y te voy a preguntar por ello lo primero porque va y resulta que es que has hecho una dedicatoria para el sorteo que vamos a hacer del libro que es una dedicatoria que es tan única como la novela. Muchísimas gracias. Me gusta dibujar siempre si puedo algún elemento que haga una conexión con el libro y en este caso dibujo uno de los árboles del bosque es mi firma es ese dibujo. Es una firma especial que podéis ver en nuestras redes sociales y que de verdad es verdaderamente impresionante. Como segundo titular Ana y antes de dar paso a mis compañeros ¿cómo es que te digan toma una cátedra? Una responsabilidad pero es una responsabilidad bonita porque te hace reflexionar sobre el papel que tiene que hacer el intelectual en la sociedad cómo involucrarse cómo dinamizar cómo generar sinergias entonces que digan venga vamos a hacer una cátedra comprometida con la literatura y con la sociedad la cátedra planeta literatura y sociedad es un estímulo hay un momento en la vida en la que esos estímulos te hacen llevar el bagaje de todo lo que sabes de toda esta experiencia y poder devolverla a tu lugar de origen que es España entonces poder retornar a mi país con mis 28 años a cuestas en Estados Unidos y en América Latina también he trabajado y en Suiza poder traer esa perspectiva y ese amor a la literatura y hacer cosas que hagan generar sinergias que hagan que crezca ese amor pues es estupendo estoy feliz vamos a hablar de la Ana escritora pero también hablaremos de la cátedra pero quiero evidentemente Javier y Mamen soltaros un poco que esto nos soltamos fíjate que nos hablas de esa unión entre el mundo académico intelectual el retorno a la sociedad y demás para a lo mejor las personas que nos están escuchando que quizá no conozcan del todo el concepto de lo que es una cátedra ¿en qué acciones concretas se puede aterrizar el trabajo de la cátedra? bueno pues normalmente las cátedras acciones son jornadas mesas conferencias vamos a generar también un club de lectura o sea dinámicas en las que el individuo pueda sentirse integrado pueda acercarse pueda conversar o sea la cátedra es interlocutora de elementos como la academia también del significado de la editorial de la publicación en lugar del escritor o la escritora entonces genera dinámicas de intercambio porque muchas veces la opinión pública la gente se siente alejada de la ve la academia la universidad como un sitio como una torre de marfil entonces es una forma de extender las manos y decir estamos aquí y la presencia de la universidad no solo está en un periodo determinado sino la universidad es capaz de reflexionar sobre la sociedad de llevar conversaciones en todo momento o sea el diálogo de las universidades con la sociedad tiene que estar abierto y tiene que ser un canal abierto siempre no solo para un tiempo preciso ¿y qué papel juega Ana, disculpa el escritor ¿qué papel juega el creador literario en esa en esa conversación con la sociedad? claro el creador es un gran observador las personas que tienen la capacidad creativa en la invención viene estando en contacto con el mundo presente y también tienen perspectivas y también tienen opiniones y también tienen capacidad para explicarnos el mundo muchas veces descubrimos el mundo a través de la literatura los libros que leemos pero si tenemos a los autores vivos ¿por qué no preguntarles también? cuando tenemos la obra que ya ha pasado histórica maravillosa los clásicos es muy importante porque establecemos diálogos pero cuando está el escritor presente en la sociedad yo creo que hay que escucharle me encanta Ana ¿qué proyectos nos puedes adelantar que se vayan a llevar a cabo este año? bueno ahora vamos a tener esta tarde Lorenzo Silva y Frances Bracero van a hablar de la importancia que está teniendo la influencia que está teniendo la presencia de la inteligencia artificial hasta qué punto la inteligencia artificial es una herramienta cómo se relaciona con la creatividad porque la creatividad por un lado la inteligencia artificial va por otro ya que lo que está manejando es información y toda la información es distinto el uso de la información al uso de la creatividad de la inspiración y es importante hacer hablar a los expertos y a los creadores sobre esa experiencia y sobre cómo perciben esa herramienta si va a ser una herramienta que va a servir para la ciencia y hasta qué punto sirve para el aprendizaje de cosas y hasta qué punto en el lado creativo no delimita etcétera hace justo una semana se publicó la siguiente noticia que decía varios librerías retiran de la venta una obra de Planeta por crear su portada con la inteligencia artificial se refieren a la novela de Juana de Arco de Katherine Yee Chen editada por Destino el mismo editorial en el que tú publicas como profesional y como autora del mismo sello ¿cómo recibes tú esa noticia? bueno es una noticia que abre debate que es lo que estamos diciendo abre un debate sobre bueno cuál es el papel del creativo que ha hecho ese diseño porque el creativo que hace el diseño decide jugar con esa herramienta y hasta qué punto esa herramienta le está despojando de su propia creatividad ¿no? entonces yo creo que es interesante porque abre un debate y esa es la idea vamos a abrir el debate esto es un es un camino cerrado ¿por qué deciden? entonces yo creo que lo interesante es eso abrir el debate y cuestionar hasta qué punto ese espacio genera algo interesante o no entonces es muy interesante ver que las librerías reaccionan las librerías consideran que el papel del ilustrador es más importante que el de la inteligencia artificial y también hacia dónde van a llevar esa decisión ¿no? establecemos a priori establecemos que todas las herramientas en teoría bien utilizadas son buenas y dónde hacemos dónde trazamos la línea roja yo creo que trazamos en todo el tema del derecho del autor la autoría ¿no? iríamos a esa idea de Walter Benjamin nos acordáis de Laura ¿no? hemos quitado Laura a la portada ¿dónde está Laura de la portada? ¿no? pero sería interesante ese debate abrirlo con los propios creativos que toman esa decisión porque a mí por ejemplo como autora a mí me gusta soy experta en la historieta me gusta el dibujo me gusta la ilustración me gusta hay gente que le gusta mucho la fotografía yo lo que quiero es que tanto si mi pieza tiene palpito tiene impulsión porque estoy yo detrás no quiero delegar en una máquina esa decisión aunque si os fijáis en el imaginario humano tenemos una sensación con la máquina muy interesante os acordáis de la guerra de las galaxias los dos personajes que son los dos robots los humanoides ¿no? esa sensación que uno establece pero en realidad lo que está proyectando es una ficción aquí lo que vemos es que la máquina de la inteligencia artificial lo que está haciendo es aúna todos los datos que tienes sobre lo que le están pidiendo y te da como una mezcla te da como una especie de pastiche que genera ¿no? el tema volvemos a es la autoría no viene de la nada esa construcción esa composición que ha hecho viene de múltiples imágenes que ha ido fraguando ¿no? entonces el debate sería eso explicar qué es lo que quiere uno generar ¿no? entonces como autora a mí me gusta que las portadas que las cubiertas las haga esta cubierta la hace una autora las hagan distintos ilustradores ¿no? cuando hablabas antes de los autores vivos sí a mí se me ocurre sacar otro debate ya que estamos abriendo melones se me ocurre abrir el debate de un buen escritor no tiene por qué tener opiniones personales cualificadas sobre algo pero va a tener opiniones interesantes digamos ¿qué es lo que denominas cualificar? o sea vamos o sea no no me parece estupendo pero ahora sí claro claro es que aprovechando que te tengo es fabuloso opinión cualificada hablo de algo que sea interesante para la mayoría del público que pueda escuchar las ventanas de oportunidad en las que un autor puede expresarse con libertad como ser humano no son tantas porque o están de promoción o están escribiendo y una cosa es el narrador y otra cosa es el escritor como ser humano a lo mejor hay escritores estupendos y maravillosos que como seres humanos o no tienen opinión o la que tienen no es tampoco trascendente claro pero ese escritor cuando uno se acerca y quiere hacerle dialogar a la mujer te dice mira me voy a quedar en mi casa fenomenal pero hay otros que sí tienen ganas de conversar de activarles de ponerles en el espacio social para que reflexionen hablen y también generen energía lectora o sea yo creo que a los lectores les gusta escuchar cómo es el proceso creador cómo se enfrentan a la hora de generar una atmósfera cómo ven la sociedad hasta qué punto esa sociedad alimenta sus ficciones ¿no? Lorenzo Silva esta tarde va a estar hablando de su proceso creador él está muy pegado a la realidad entonces esa realidad está en su prosa entonces es muy interesante hacerle hablar como narrador más allá de su libro yo creo que eso es muy interesante igual que ahora me lanzáis esta pregunta de ¿qué ves de esa cubierta? y yo veo los problemas que hay y vemos y esto va a ser a lo mejor una cosa puntual porque la respuesta social obviamente va a ir hacia un lado ¿cuál es la trama que genera que de pronto la inteligencia artificial se cuele no solo en una portada de ese libro sino en un montón de carteles de carteles de eventos de ferias variadas entonces el debate empieza entonces hasta qué punto estamos delegando algo tan interesante como es la ilustración a un espacio artificial ¿no? entonces no será importante volver a reivindicar la ilustración como espacio creativo eso sería el debate al que se abre yo creo que la creación y la ilustración deben ir de la mano con ese impulso humano con ese pálpito yo creo en ese pálpito de la ilustración entonces es muy interesante ver hacia dónde va a ir porque yo creo que sí se va a volver otra vez al pálpito humano en las cubiertas de los libros y que esto es coyuntural Ana permítame que cambie un poco de tercior recientemente también recibíamos los datos del informe de hábitos lectores donde se nos hablaba pues de número de ejemplares crecimiento y tal pero se remarcaba que aproximadamente un tercio de los españoles no abre un solo libro en todo el año una catedral como la catedral de literatura y sociedad de la valenciana international university puede debatir sobre estos temas también puede aportar algo a esos hábitos lectores sí puede aportar algo y lo va a hacer diciendo que si tú no te lavas los dientes te van a salir caries en la boca si tú no lees tu cerebro se va a llenar de caries de un vacío porque la lectura es un estímulo es como la gimnasia de la inteligencia si tú no lees entonces las personas que no están leyendo están teniendo carencias y su cerebro está perdiendo esponjosidad está perdiendo capacidad muscular y eso es lo que hay que hacer igual que se hacen campañas para que los niños se laven los dientes y aprendas ese hábito hay que hacer campañas para que todos leamos y nuestro cerebro siga siendo esponjoso y siga funcionando muy bien siga teniendo conexiones neuronales no podemos hay cosas que no podemos delegar y la lectura no se puede delegar la comprensión de la suma de palabras no se puede esa capacidad de imaginar y uno puede decir bueno y tú puedes leer desde muchos artefactos a lo mejor no tienes te cansas es una persona que te cuesta mucho leer hay audiolibros porque el audiolibro te va a generar también esa composición de las palabras donde tienes que imaginar entonces hay experiencias esponjosas muy buenas la radio es muy buena cuando te hace pensar te hace sentir te sientes acompañados hay una función emocional también en la experiencia de escuchar a los demás entonces lo mismo esa misma función tiene los libros acompañan ayuda mucho ahora se habla mucho de como las personas tienen muchísima ansiedad España es uno de los países es donde se escriben más ansiolíticos etcétera porque no hemos aprendido a pararnos a respirar porque dependemos demasiado de las redes sociales con una intensidad que a veces hay que está muy bien como herramienta de difusión de intercambio pero luego tenemos que tener tiempo para nosotros tiempo igual que cuando nos luchamos cuando comemos cuando leemos en todos los días tendría que haber un tiempo de cuidado y la lectura es cuidado igual que te cuidas la boca te cuidas la piel te echas cremas etcétera es lo mismo cuando voy a hablar de salvo que Mamen quiera hacer alguna pregunta filosófica de estas que estamos teniendo yo me quería centrar un poco ahora en el en el mapa de los afectos y en amigos si os parece bien claro parece fantástico yo si esta pregunta la vas a saber responder porque la has sufrido a ver como es ganar un premio literario en la pandemia pues mira te quedas en casa pero en mi caso la situación fue terrible porque el mundo era un mundo desconocido sufrimos mucho perdimos a mucha gente o sea era un momento muy muy difícil a mi acaba de llegar estaba viviendo en Estados Unidos en Iowa y acaba de llegar a España empezaba me lanzaba la gira y de pronto se cierra el mundo un mundo desconocido y entonces priorizas otras cosas en ese caso bueno no pude hacer la gira que me hubiese gustado no pude dibujar árboles a todo el mundo no pude hacer y bueno me acostumbré a esa situación y ya está lo acepté porque la vida es por donde te lleve y eso no lo puedes controlar y me puse a escribir amigo mientras estaba en el confinamiento y además pude estar con mi pareja que es Manuel Vilas y Manuel Vilas se puso a escribir los besos y Manuel Vilas y yo llevábamos una relación de cruzar el Atlántico vernos poco de pronto fue la época que más tiempo juntos estuvimos estuviste literalmente encerrado claro resistimos porque hay otras parejas que se rompieron un montón de paradas en nuestro caso pues resistimos porque llevábamos muchos años separados con cartas de amor en la distancia entonces él se puso a escribir los besos y yo me puse a escribir amigo lo cual es interesante porque en la misma casa bajo el mismo techo en el mismo encierro salen dos novelas muy distintas somos muy diferentes entonces pues me puse a escribir amigo y amigo la tenía planeada como una novela de campus de un personaje de una mexicana que va a España yo quería que mi personaje fuese a España a investigar y había investigado algunos archivos muy interesantes que hay en la RAE del 19 pero no terminaba de encajar con ese archivo y el azar porque la vida es un azar hay una serendipia en las cosas que pasan una chiripa apareció María Bastos Amigo la nieta de Joaquín Amigo en mi vida a través de otra amiga que quiero mucho Rocío Camus una de las hijas de Mario Camus con la que yo estudié la carrera que empezó a hacer clases de yoga por Skype para las amigas sus amigas nos fue reuniendo y una de ellas fue María y empezamos a conversar y fue cuando ella me dijo que tenía en custodia los documentos de su abuelo que su abuelo había sido muy amigo de Lorca y que no sabía qué hacer estaba desbordada porque sus padres habían fallecido repentinamente y le había quedado todos esos documentos en la caja llena de cosas y cuando fui a su casa ya levantaron una de las restricciones y me pude acercar a su casa descubrí esa maravilla y descubrí y me acuerdo que yo te ayudo a organizar todo esto y descubrí que era el archivo que estaba buscando a mi personaje de esas cosas que cuando dices la realidad supera la ficción yo os digo que la realidad en varios momentos ha superado para mí la ficción que eso lo cuentas y parece extraño pero fue verdad yo no sé cómo estáis vosotras pero yo estoy embelezada literal de todo lo que nos está contando Ana creo que la cátedra no podría estar no podría tener a alguien mejor y más preparado y más profesional al mando y estoy deseando que los oyentes escuchen este programa pero sobre todo que los no oyentes lo escuchen también y vean la necesidad y los beneficios de la lectura de la escritura de promover todo el trabajo que están haciendo de promover esto para humanizarlo al final y que sea algo más cercano más accesible no algo que nos quede lejos a todos sino algo en lo que podemos colaborar como lectores como seres humanos mira en mi libro que me preocupa si me permitís si me permites Ana por supuesto más que me preocupa pues se ocupan mis pensamientos de un modo personal y mi vida personal yo pertenezco a una asociación de personas con una discapacidad esta asociación promueve acciones para la visibilización de esa discapacidad y después vienen expertos a dar charlas vienen personas que dan su testimonio es muy 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 interesante ¿qué ocurre? que acabamos yendo los cuatro mismos de siempre es decir los que ya estamos concienciados con esa discapacidad los que nos alegra estar en contacto con personas que la viven también pero no sentimos que se genere esa visibilidad ese alcance al resto de la sociedad ¿cómo una cátedra puede salir de esa consanguinidad de las personas que ya estamos interesados en la literatura y abrirse a ese tercio de los españoles que no llevan que no lee un libro? Claro volvemos a lo mismo la responsabilidad de la familia ahora con esta labor que estamos haciendo esta conversación alguien en la radio nos está escuchando y ese alguien se rodea de otros seres que forman su dinámica y va a compartir desayuno comida cena o eventos es en el momento de decirles os paso la antorcha tenéis esa responsabilidad porque tú amas la literatura y te gusta ¿cómo vas a poder dialogar? ¿cómo vas a hacer que los que no leen de pronto empiezan a leer a lo mejor regala un libro? Claro y dale una oportunidad a esa persona busca cuál puede ser el libro adecuado para esa persona ya solo que una persona hay muchos tipos de libros afortunadamente las librerías están llenas de libros muy variados y a lo mejor un libro muy de eso no porque a esa persona le gusta otro tipo de literatura entonces le puedes ir dando la mano un libro tal conversar los clubes de lectura son una cosa muy saludable porque hay personas que a lo mejor no se acercan a un libro porque tienen miedo le tienen respeto muchas veces eso pasa con la poesía que la gente de pronto dice bueno Ana ya pero es que yo la poesía de pronto dales un poco de poesía conversa sobre una lectura escucha a la otra persona cuando te cuente algo establece relación esto me recuerda venga vamos al teatro venga vamos o sea creo que la literatura está en muchos lugares de muchas formas yo me acuerdo he enseñado mucho en Estados Unidos fútbol porque soy experta en estudios culturales y yo cuando iba a buscar estudiantes en comunidades hispanas donde los chicos veían la universidad y las humanidades con miedo con respeto yo decía bueno me decían siempre española la roja la roja porque había ganado España en aquel momento mundial y este verano ganaron el equipo femenino o sea que de pronto el fútbol español tiene mucha audiencia tiene mucha respuesta y que hice yo dije ah si os gusta el fútbol voy a enseñar fútbol y enseñé fútbol y que hacía meter cuentos de fútbol pues si hay fútbol literal sí exacto o sea es que y además podía explicar las vanguardias la generación del 27 porque Alberti escribe sobre fútbol o sea de pronto decía ah te gusta bueno pues lo voy a conectar con la literatura porque la literatura es el principio de todo pero que interesante lo que cuentas porque buscas una conexión con algo que genera interés como le puede generar interés a mi hija de 14 años leer una celestina que es lo que le obligan a leer en el instituto bueno yo creo que en ese caso en ese caso es muy importante prestar apoyo al profesorado porque la celestina si se explica bien se vuelve apasionante claro porque son los mismos problemas el amor el desamor el engaño el abuso o sea puedes comparar puedes actualizar puedes ir leyendo de fragmento en fragmento y las complejidades que hay y llevárselas al presente pero por eso es siempre una lectura comentada y si lo vas haciendo poco a poco al final acaban enganchados porque lo entienden porque entienden esa conexión yo me acuerdo de niña que aprendíamos los versos de Jorge Manrique recuerda el alma dormida vives eso y despierte cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte te van callando cuán presto se va al placer como después de acordado da dolor como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor yo era una cría de 10 años cuando me aprendo porque era en aquella época que te tenías que aprender poemas y recitarlo me lo aprendí de memoria y se me quedó y cuando entendí lo que significaba me quedé impresionada como recuerda el alma dormida y siempre que pasa un tiempo pienso en el paso del tiempo o de aquellos poemas maravillosos de Rubén Darío dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra que es apenas consciente todos esos conceptos si tú los vas administrando a las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones son generaciones capacitadas que sienten que sienten mucho entonces tienes que ver cómo es su forma de ver y cómo darles tu dinámica entonces por eso también es muy importante apoyar a los maestros para que se sientan cercanos a los alumnos y sientan que también les entendemos porque es una labor lo que habría que también replantear es ok cómo vamos a hacer los planes educativos cómo vamos a dar apoyo cómo a lo mejor una clase de 40 estudiantes no es viable pero esto si lo podemos desarrollar con una clase de 15 12 15 a lo mejor bajar el ratio yo creo que sí o sea que vamos a tener a los clásicos y son parte de ese aprendizaje bueno cómo vamos a repensar a los clásicos para que dialoguen con el presente para que nos emocionen y para que el aula sea un espacio emocionante en el día a día de la escuela de ir a la escuela y eso es un trabajo que la cátedra puede abordar pues sí es una de las cosas que queremos también lo van a hacer desde la cátedra planeta de literatura y sociedad que dirige Ana Merino en la Universidad Internacional de Valencia en la Viu pero quiero cerrar con una cosa y así cerramos el círculo como hemos arrancado hablabas al principio de un posible club de lectura que imagino que estaréis formando pero escuchándote y leyéndote yo tengo muy claro el valor que para ti tienen las relaciones humanas el quererse el acompañarse el como tú decías si hasta al final compartimos comida merienda cena desayuno te comparto los intereses culturales pero a mí me surgió una duda y es como responsable de una cátedra qué importancia tiene teórica y práctica el academicismo en llevar a la sociedad valores que puedan compartir su hija de 14 años mi hermana de 30 claro el lado académico es ese lado científico donde tú tienes toda la información el acceso a la información el cómo manejar una biblioteca cómo elaborar teorías luego tú lo que tienes que hacer es modular tu lenguaje dependiendo del público es distinto cuando yo me voy con niños de 6 años que me encantan porque también escribo infantil y les cuento cosas y les cuento imágenes abstractas a cuando estoy con chavales de 14-15 años tienes que ver las estrategias las estrategias discursivas para cada grupo y cómo adaptar y cómo establecer vínculos y conceptuales yo tengo mucha teoría y he escrito mucho a nivel teórico y te puedo hablar de Althusser Gramsci Walter Benjamin muchos nombres de teóricos pero de nuevo saco esa esencia y la traslado dependiendo de qué grupo a qué grupo me estoy acercando y eso es un poco lo que hace la academia tiene esa perspectiva o sea la universidad te forma muy bien para tener esa capacidad de ir adaptándote cama leónica de conocimiento y todo eso es porque tengo un bagaje de conocimiento porque sé dónde están las fuentes soy consciente de eso pero también soy consciente de que la universidad tiene que también saber hablar todos los lenguajes impresionante el trabajo que tenéis por delante y súper interesante estaremos encantados de verlo tan de cerca como nos permitáis Ana felices esta es tu casa no tienes ni que avisar pasas y te ponemos un verbo un placer muchísimas gracias Ana un gusto gracias vaya entrevista qué interesante todo lo que propone la cátedra de literatura y sociedad de la Valencia International University de la Viu es un placer que empresas de la importancia del grupo planeta decidan bajar a la calle todo lo que la literatura puede hacer por nosotros y para entender la literatura está formidable que hay una cátedra y que que además alguien que trabaje porque la literatura que debe ser disfrute entretenimiento aprendizaje sea también humanismo a mí esa parte es que me ha fascinado era como así es pero ahora nos vas a fascinar tú os voy a fascinar yo ¿qué nos traes? os traigo Dancing Queen Dancing Queen Dancing Queen Like Abba sí pero no se llama así el libro sí hombre lo has mentido así un poco sí es verdad no un poco no lo he apuntado en español totalmente sí 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 claro eso no es que lo he apuntado en español porque estoy idiota La Reina del Baile de Camila Fabri que es el finalista del premio herral de este año pasado de literatura de novela perdón publicado por Anagrama le puso este título a la novela inspirado en la canción de Abba Dancing Queen un inspirado no directamente buscaba un título vio este y dijo es este pero nada más lejos de lo que nos vamos a encontrar en la novela me encanta bueno ya lo sabéis porque aquí me repito como como las lavadoras pero me encanta cuando los libros comienzan por el final perdón eh es que yo sea referencia no la he entendido y pongo la lavadora muchas veces a la semana mi vida la lavadora es un bucle vale vale estaba yo con la onomatopeya y no entendía nada perdón eh tengo mucho sueño no pasa nada no pasa nada yo soy muy hombre a veces o sea que no pasa nada no entiendo las cosas bien decía que me encantan los libros que comienzan por el final ¿os pasa? depende claro es que depende de cómo sea el final y depende de cómo siga porque si me cuentas el final y luego me voy directamente a la historia del principio pues igual sí pero si hay dos maneras de hacerlo básicamente que es oyéndote al principio o intercalando pues saltos temporales en este caso intercala saltos temporales pero yo he leído otros libros por ejemplo Canción Dulce que se va directamente al principio y es magnífico cómo lo cuenta y cómo te pone en contexto Crónica de una muerte anunciada Crónica de una muerte anunciada correcto bueno La reina del baile de Camila Fabri empieza por una chica de unos treinta y pico años que acaba de tener un accidente está completamente bloqueada no se puede mover ha perdido la movilidad todo está dentro del coche y ve que detrás en la parte trasera hay una chica de quince años a la que no reconoce y un perro bastante grande al que tampoco reconoce sabe que esa chica y ese perro la conocen a ella porque están como intentando ellos sí que consiguen salir del auto porque sí que se pueden mover no han sufrido tantos años están intentando como hacerse con ella pero ella no sabe absolutamente nada de quiénes son por lo que ella en ese momento solamente recuerda que ha tenido una ruptura muy fuerte muy dolorosa y es muy bonito porque en todo libro te compara la colisión se me pone la piel de gallina te compara la colisión el golpe con la ruptura ese momento en el que tu vida se paraliza por completo y no te acuerdas de quién eras antes esto no te lo explico en el libro esto se me ha ocurrido a mí leyendo a posteriori pero digo qué bonita comparación por favor pero qué mal arranque porque si estás en una relación y te olvidas de quién eres igual esa relación no es buena te olvidas de quién eres o sea cuando tú rompes esa relación dices quién era yo pero es que eso es un drama hordo es que esta relación es una relación mala es una relación tóxica claro claro y sobre todo que que es una ruptura que a ella le ha costado aceptar bueno por por diferentes motivos y y tiene que volver a empezar de cero entonces lo que parece que va a ser una historia de ver qué pasó hasta llegar a ese punto en el que ella es estrella se convierte en una historia entre mujeres una historia de solididad absoluta pues hay momentos en los que uno está tan sumamente mal que que lo que quiere no es curarse sino salvar al resto sabéis a lo que me refiero no sé ella en este caso lo que hace bueno ella se encuentra a una chica que ha pasado por algo similar a a un traumita que que tiene ella pues por otras cosas que le han pasado en el pasado y lo que hace es salvar a esa persona de eso que está sufriendo para bueno pues como para remediar el dolor que tiene ella dentro y para conseguir así pues sentirse bien de alguna manera y es muy bonito ¿no? como como te lo cuenta ah perdón en mi entendimiento porque a mí me pasa a procrastinación vital es decir tengo cosas que solucionar mías es que a ti te pasa exagerar todo esto sin atacarte tengo cosas que solucionar mías pero prefiero volcarme en otras cosas en otros temas que me van a hacer sentir bien y los míos ya si eso tal cual y hay un mensaje muy chulo que es que esta chica está cerca de cumplir los 40 tiene una pareja bastante larga antes de dejarlo y está con estas preocupaciones típicas se me va a pasar el arroz quiero ser madre pero no me apetece quedarme embarazada tener hijos entonces es muy bonito porque te abre un camino nuevo dentro de las posibilidades de que tenemos las mujeres de ser madres no ser madres que es maternar sin tener que ser madre o sea al final cuidar a alguien criar a alguien sin tener que convertirte necesariamente en madre me parece precioso Camila Fabri ha sido todo un descubrimiento bueno ella habría escrito ya varios libros de relatos una especie de novela de no ficción pero ella dice que ya no estaba lista para la ficción y mira que ha dirigido una serie una película sin embargo es sorprendente que con la primera novela que escribe le ha dado sea finalista del herralde tiene muchísimo mérito me parece una narradora excelente y que deberíamos leerla apuntado bueno pues hasta aquí el capítulo 42 de la plaza de exhausto sí 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 la verdad es que sí ha sido precioso pues agárrense que lo que viene en el siguiente tampoco desdeña lo que hemos tenido en este 47 gracias mamen gracias Javier gracias a vosotros gracias esto ha sido la plaza de las letras yo soy Aitor Pilán de Miguel sigan sigan escuchando sigan leyendo sigan disfrutando sonriendo bailando amando y llorando felices